En el video de ahora vamos a hacer un probador casero con imanes el cual es sumamente fácil. Cualquiera en el hogar puede hacer este probador siempre y cuando lo necesiten para saber si un LED está o no en buenas condiciones. No necesitamos energía eléctrica más que solo un imán y una bobina. Pero para que se vea bien el funcionamiento vamos a comprobar tres, cuatro colores de LED diferente. Primero aquí voy a conectar un LED verde, veamos. Lo voy a poner ahí y ahora solo necesitamos un imán y una bobina. Cuando nosotros rozamos el metal que está en la bobina, veamos. Ahí se puede ver. Ahí podemos ver como el LED enciende, veamos. Con eso es más que suficiente para saber si nuestro LED está en buenas condiciones, veamos. Aquí está el imán y aquí está la bobina, veamos. Les estoy presentando así el proyecto porque en un video anterior pues creo que no se veía muy bien lo que es la prueba. Ya que había conectado el LED directamente a la bobina y al estarlo moviendo no se veía lo que es la prueba. Aparte de que pues algunos dicen por ahí que no funciona y todo eso y que no sirve el invento. Pero veamos, voy a conectar aquí otro LED. A veces los inventos son para que cada uno de ustedes le dé pues ahí verdad una idea mejor. Yo les presenté así la bobina con el LED conectado directamente. Pero pues si se fijan, utilizando ahí unas cuantas ideas adicionales, podemos ponerlo en un adaptador donde los LED se han retirado del conector y podamos probar mucho de esto. Veamos. Ahí pueden ver que este LED pues está dando sus destellos, veamos. Vamos a comprobar una vez más. Este es un LED color amarillo. Veamos. Aquí está el imán. Yo sé que el día de ayer pues, perdón en el video anterior porque van a decir ahí el día de ayer, el día de ayer verdad. Pero en el video anterior van a poder ahí este visualizar que le hacía bastante rápido y por eso creo que quizás muchos no captaron la idea. Algunos sí verdad porque pues dijeron que les había gustado el proyecto pero algunos otros amigos por ahí como que quizás no lo entendieron bien el que es el circuito y pues ha habido ahí como que no les agradó o no sé. La verdad es que esto es para quien le pueda servir. Yo en lo personal solo les traigo la idea más completa pues por si los que vieron ahí el video no les quedó muy claro. Con esto pues yo creo que es más que suficiente, veamos. Aquí estoy colocando la cajita pero esta cajita no tiene nada que ver con el LED. No vayan a pensar que aquí hay algo que esté haciendo que el LED encienda. Veamos, solo es la bobina con un fierro en el centro que por cierto es una varilla roscada. Y aquí está el porta LED. Veamos, es un conector que aquí podemos conectar y desconectar los LED para probar pues de diferentes colores, veamos. O diferentes LED que necesitemos saber si están o no en buenas condiciones, veamos. Una vez que lo hemos incorporado el LED incluso puede pasar sus pines hasta el fondo, veamos. Estos conectores tienen esa parte bastante buena que introducir ahí un pin pues puede incluso traspasar hacia el otro lado. Veamos y lo vamos a probar sin la cajita para que se vea ahí. Veamos. Aquí solo estoy moviendo este cable, veamos. Con eso es más que suficiente para saber si el LED está o no en buenas condiciones. Veamos si lo hacemos más rápido. Ahí se puede ver más rápido el destello del LED. Ahora vamos a comprobar uno de color azul. Aquí tengo este de color azul. Lo vamos a conectar. Aquí no importan las polaridades ya que aquí no tenemos un voltaje continuo sino un voltaje alterno. Me van a decir, ¿qué voltaje va a haber ahí? Pues si no hubiera voltaje no iluminaría el LED. Pero veamos. Ahí se puede visualizar, veamos. Creo que es la manera más fácil de poder comprobar que sí funciona el experimento. Veamos. Muy bien. Muy bien. Aparte de esto, también yo había utilizado un tipo de imán de los que traen estos ventiladores. Por aquí, en este punto donde van las propelas, trae un imán circular, el cual pues tiene bastante atracción para los metales. Y pues si nosotros circulamos aquí o hacemos un movimiento giratorio, también puede dar pulsos eléctricos en la bobina, los cuales pues se genera para el LED y ahí tendríamos brillo para el mismo. Veamos. Veamos. Algunos decían por ahí que era una tontería esto, pero la verdad, como les sabré decir, estos tipos de inventos pues no es para cualquier tipo de persona, ya que si tú te sorprendes por ver algo así, pues ya cada quien, ¿verdad? Muchas personas a veces no quieren innovar, quieren permanecer en temas así, este, como estamos, ¿verdad? Por eso es que en el mundo a veces no hay cambio, porque las personas no quieren cambiar, quieren que todo esté hecho y solo confían en cosas ya elaboradas. Pero todo lo que vemos hoy en día, como los celulares, las computadoras, las tablets, hubo personas que dedicaron tiempo en estar haciendo experimentos, pruebas, para lograr conseguir cada componente que elaboraron cada etapa de trabajo de algún equipo electrónico y, pues, sumada a todas esas ideas, lograron hacer, ¿verdad? Hay un proyecto el cual, pues, a muchos de los que critican videos como estos, pues, tal vez se utilizan, ¿verdad? Alguien me decía por ahí, ¿por qué no mejor una herramienta nueva? Vuelvo y les repito, que yo estoy a favor de las herramientas nuevas, yo soy uno de los que, pues, cuando puedo me compro cosas nuevas, porque es bonito tener ahí probadores. Pero, pues, la verdad es que esto es para alguien que en una emergencia le pueda servir. Porque aquí, veamos, solo tenemos una bobina con un núcleo aquí de metal, veamos, y, pues, la bobina es una bobina, se podría decir, sin el metal, una bobina de aire, veamos, dentro de un plástico. Muy importante, la bobina tiene que tener muchísimas vueltas, como en este caso, que es de un lavarropa, es una válvula de lavarropa. Y, pues, esta tiene muchas vueltas, ¿verdad? Es decir, varios espirales, el cual, pues, incluso soporta 120 voltios sin ningún problema. Así que, amigos, espero que para los que vieron ahí a ver el video anterior, pues, tomen más en cuenta lo que sería la idea de ponerle un conector como eso. Y de esa manera, pues, veamos, esto se vuelve una herramienta porque solo lo haces así y ya puedes comprobar si tu LED está bueno sin necesidad de energía eléctrica, ¿verdad? Como una batería u otro dispositivo. Pues, la idea es, verdad, que si no tienes cómo comprobarlo, pues, en una emergencia te va a servir. Así que, si les ha gustado el video, no olviden dejar un buen like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!